Hola, hoy te voy a contar cómo hacer paper clay, que no es ni más ni menos que pasta de papel. En este caso yo utilicé una fórmula de porcelana. Vos podés utilizar la fórmula de pasta que vos quieras. Pesás los ingredientes en polvo de la pasta que querés formar, los vas a mezclar bien en polvo, antes de agregarle el agua, que haya una buena mezcla de material. Y una vez que tengas el material mezclado, en paralelo vas a ir cortando pedacitos pequeños de papel, así, no cortarlo con tijeras, sino desgarrarlo, justamente para que el papel quede más abierto a absorber el agua que después vamos a agregarle. Vamos a ir mezclando con agua esta pasta para formar una barbotina media espesa. En este caso yo estoy preparando una porcelana, pero también vas a ver más adelante que en paralelo fui preparando también un grés. A mí me gusta trabajarlo con la porcelana, porque como la porcelana es traslúcida, lo que tiene el paper clay es que te permite hacer espesores hiperfinos, con lo cual para la pasta de porcelana es ideal, justamente para promover lo que es la traslucidez del espesor de la pared. Acá también tenemos el grés, y en paralelo vamos a ir cortando los pedacitos de papel, y recordá, fíjate, bastante volumen, y que no queden muy grandes. Este es más o menos el tamaño de los papeles. Una vez que lo tengas, vamos a ir agregándole agua caliente, justamente para romper un poco el papel, y que penetre mejor en la fibra, para que se vaya ablandando, y una vez que esto esté hidratado, con bastante agua, es importante que quede con bastante agua, vamos a mixearlo. Te recomiendo que utilices alguna herramienta para mixear, puede ser una licuadora, o en este caso yo utilicé una mini pimer, lo que te recomiendo es que sepas que lo que utilices va a perder filo, con lo cual yo en este caso ya la destiné con este fin. Después lo que vas a hacer es poner dos medidas de la pasta que querés poner, con una medida de pulpa de papel. Son dos medidas de material plástico, que en este caso sería la barbotina, y una medida de material no plástico, que es la que produce justamente la textura, y la que le va a dar firmeza a la pasta. ¿Cuál es el objetivo de esta pulpa de papel dentro de la barbotina? El objetivo es crear una fibra, una estructura, que te permita apretar y lograr espesores bien finos, logrando formas que tal vez cuando no tiene esta pulpa de papel dentro de la pasta, se tiende a quebrar, rajar la pieza. Esto te va a permitir utilizar y generar piezas de espesores bien finos, y formas con una estructura interesante. Acá tengo una plaquita de yeso nueva. Como esto es porcelana, no tiene que estar encontaminada con ningún material anterior. Así que tengo esta plaquita de yeso, que si ves en alguno de nuestros tutoriales, te lo voy a dejar abajo también, para que veas cómo hacerla. Acá yo siempre reciclo la pasta, pero también la utilizo para armar mis hojas de paper clay. En este caso lo vas a ir extendiendo con una herramienta, en este caso yo usé una lama, y una vez que dejes pasar unos minutos, vas a notar que la barbotina pierde el brillo. Ya pones el dedo, no se pegotea, y con mucha facilidad se desprende. Este es el momento justo para empezar a separar tus hojas de paper clay. Yo también lo utilizo para mi obra personal. Vas a ver, después también te voy a dejar acá en la descripción, algunas piezas que hago de la naturaleza, orgánicas, que están embebidas en este material, para lograr lo que yo llamo obra cerámica de fósiles de fuego. Además tenemos también piezas con incrustaciones o detalles, para lograr espesores hiperfinos, de estas piezas de mis alumnos. Y también busqué algunos ejemplos en las redes, para que veas algunas cosas que podés lograr también, con este tipo de material. Siempre teniendo un molde, o ayudándote simplemente con pequeñas láminas, fíjate que es muy interesante lo que se produce. Tenés que cortarlo y usarlo con un cúter, no podés cortarlo con tijera, porque si lo cortás a mano se tiende a rasgar. Igualmente puede ser un efecto interesante para si haces algún trabajo como este, o algún trabajo de modelado casual, donde la impronta del material quede o te interese. En este caso también hay algunos con mayor textura, que lo podés hacer con papel de diario o cartón. Siempre es importante saber las proporciones, y a partir de eso ya es la creatividad de la persona que va a utilizar el método. Recordá que si este video te fue útil, podés ponernos un me gusta. Recordá que si este video te fue útil,